El personal docente interino del Principado de Asturias es víctima de una dejadez de funciones de su propia consejería. Es decir, cientos de profesionales que llevan años dedicados a la formación propia y a la enseñanza en esta educación pública asturiana no tienen quien les defienda para poder quedar estabilizados en sus plazas. Hasta hace dos semanas la Consejería de Educación nos puso en contacto con los sindicatos para contarnos los criterios que iban a aplicar a la hora de estabilizar las plazas que iban a los procedimientos extraordinarios derivados de la ley de diciembre. Y resulta que en esas reuniones que no eran de negociación sino simplemente informativas nos dan unas cifras totalmente irrisorias que no van a solucionar el problema de la temporalidad y que no sabemos exactamente de dónde sacan. No hay un listado de especialidades con un número de plazas que vayan a ofertar por un procedimiento de concurso de méritos o por un procedimiento de concurso de oposición. Mientras tanto, leemos en la prensa las cifras de sanidad donde clarísimamente parece que ahí sí que van a estabilizar de acuerdo a la disposición adicional octava de la ley. Es decir, tienen en cuenta el número de profesionales que llevan ocupando puestos en régimen de interinidad durante más de cinco años. Pero en Educación no. En Educación en vez de 4.000 personas van a estabilizar a, según sus cifras, 934 porque resulta que no hay más interinos de larga duración en Asturias o es que en Educación no se está utilizando el mismo criterio. Eso es fraude en la estabilización. Gracias. Gracias.